Y seguimos en tema. Expertos confirman que la biotecnología mejora la adaptación de la producción agropecuaria ante el cambio climático. A nivel global existen claros ejemplos de la contribución que realiza esta disciplina científica a la sustentabilidad de los sistemas productivos. Es el caso de ciertos países productores de arroz que ante los agravantes que genera el cambio climático, con importantes pérdidas en los rendimientos y degradación de los suelos, han desarrollado nuevos eventos genéticamente modificados, más resistentes ante la falta o ante el exceso de lluvias. Durante su visita a Uruguay, el doctor Eduardo Plumwald, quien es docente del Departamento de Ciencia de la Universidad de California en Davis, Estados Unidos, contó su experiencia y desafío que nuestro país tiene sobre todo en lo que tiene que ver con este desafío de poder ir acelerando la inserción de la biotecnología en el plano agropecuario a nivel nacional. Los efectos del cambio climático son muy, muy pronunciados y siguen avanzando. Y está el desafío del aumento de la población, de 7 billones a 9 billones en menos de 30 años. Y ahí es donde el Uruguay puede jugar un rol muy, muy importante por su tradición agrícola, por sus recursos agrícolas, por la gran variedad de cultivos que se han desarrollado y la conjunción entre la genética convencional en la biotecnología para producir cultivos que puedan justamente rendir en condiciones de menos agua, de más calor, de condiciones climáticas más extremas. ¿Usted se refiere, por ejemplo, en el tema lluvia? Que no va a faltar agua, sino justamente que hay inestabilidad. El problema es justamente que, no sé si la gente se da cuenta, ahora cuando llueve, realmente llueve y se inunda todo. El problema es que de pronto nos encontramos con lluvia cuando no la necesitamos. En términos de agricultura, no queremos la lluvia dos semanas antes de la cosecha, pero viene ahí. Entonces tenemos que estar jugando ahora y adaptar cultivos a que aguanten un periodo de sequía y que, por ejemplo, puedan evitar estar listas para la cosecha antes de la inundación. Y eso se puede hacer, se hace manipulando los genes justamente.